No sé qué está haciendo el Spider-Man Espera dime ¿Que soy Spider-Man? No me he despertado ¡Dioooos! Ha despeñado el terrorista Ya me ha hecho los dos Me cojono Ey, está guapo Lo de Pro League Sets, tío Los uniformes sinceramente me parecen una puta mierda Porque son súper cutres Menos los de Like Los chivis son lo mejor, ¿verdad? Pero el resto, vale Tachanka es súper sencillo El guardi es súper sencillo La Nook tiene Rainbow Six en la cara Por favor, dispara a mí No me puedo coger el recluta Si quieres llevarte al book Y el Defuser para ellos No, para ellos, para ellos ¡Joder! Y mira, el plan es el siguiente Entramos por túnel azul Los matamos a todos Y ya está, ganamos la partida Entramos en plan clásico Yo voy a guardar el dron Vale, llévalo para el garaje Que vamos a entrar por ahí Porque vamos a entrar en plan como antiguamente En plan por el garaje Tirándonos por azul Vamos a detectar la bomba Vamos a detectar la bomba Que si no luego Luego estás en plan atacando Y dice Has detectado la bomba Y todos los defensores se quedan como Vale, hay alguien por ahí Hay algún parque Mira mi dron Miguel Mi dron táctico Mi dron táctico Madre mía Y mira el mío también Super táctico Viendo a Goyo aquí poniendo cositas Ay, hambre Que soy nuevo Coño, al fondo, al fondo, al fondo ¿Lol? Lo... Lo... Con la Vector, tío O sea, la peña A la izquierda Beccare hole ¿No ha pegado el culo? Tampoco Pues nada Ha pegado en la pared Esta va Electrificator Grande, compadre Grande Yo me estaba detectando Está todo chapao Buenísima ¿Cómo sabía que me piquearías? A ver, ¿tienes dron? Pues me los han hackeado Este no Pues tira, tira Debería darme toda la vuelta en el fondo No, no, no No hay nada ¿Puedo ir? Súbelo algo Bueno, déjalo donde sea Pero... Este creo que está... A ver Vale, vale, vale Caprocho, caprocho, caprocho Te digo si entra, eh Te digo si pasa Está lanzando, está lanzando Está lanzando, está lanzando, nada Sale de A, sale de A Sale de A Sale de A Sale de A No, me la quemó ¿Te la quemó? Pues está el Thermite ahí O sea, el Thermite del Puzo ¡Ah! Me mu... Me mu... Abro, abro Joder, le mato antes de que pise la Claymore Esto es muy yolo, eh Tira por As, vas tú o voy yo? Voy yo, voy yo No sé muy bien qué hacer No sé muy bien qué hacer No sé muy bien qué hacer Eh... Pues lleva esto el Defuse, eh O sea, que cuidado para donde te vas O sea, que cuidado para donde te vas Aquí no han abierto, los puedo abrir, eh Vale, muerto uno Grande Se tiran Eh... ¿Vais a entrar por el otro lado o...? Está, está adentro, eh Deberías venir a plantar Ven por aquí, saltas y plantas Ven, 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 corre, corre, corre Vale, vale, vale ¡Buenísima! Pues abajo, me llevo al Mozi 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 ¿Mosi? Mozi Mozi Mozi, Mozi Mozi, Mozi Mozi Mozi, Mozi Mozi Mnm... Va, va Parece un sapo Va, va Va, va Uuuu He pillado el drone de la Twitch Uuuu Madre mía, es que te haces No, 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 no... Doble drone he pillado, vámonos No tienes más voz de español porque no puedes Oh my god They got you bro Hey man Oh my god 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 I don't have the brain I don't have the brain No 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 A rank That's why That's why That's why That's why That's why That's why You're making me confused now But that's the reality Left 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 No, that's not Thank you I'm going to move me I'm going to move me Babe If you have a weapon You've been attacked by hospital Your location has been compromised I'm going to go there too Oh, Shader of the game Oh, he left the game Oh my god 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 Can you help me? You see? If you say pretty please You know Please? Yeah In the head Oh Carla sounds like a Mexican name Nooo Carla sounds something in it But Carla is also a name In the UK Isn't it? It's like International I don't want to track you I've no fucking clue what you're saying International Oh my goodness What about your Spanish? Yeah, yeah, yeah What about your Spanish? I don't know I don't know I don't know I don't know Everybody calm down He's alone He's alone He's alone He's alone He's alone Fuck off you woman Oh my god Oh my god Oh my god Remember Remember that Spanish is more speaking than English So you have to learn Spanish I don't know It's not that Oh I think it is But Oh Oh I've just started and I'm not I'm over They are opening B They are opening B They are opening B I'm opening B Oh my god I'm here Madre mía La clásica Ah, pues sí Ahí está He matado a tres Por el mismo agujero, tío He matado a tres Ah No Hooo Oh No Oh No It green Ok альный u Su fuerza Cuando quince No, 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 no 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 noご LOL 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 Mira el drone Está allí, está allí, está allí, está allí Se acerca, se acerca, se acerca Dispare un poco Se acerca a la otra Puedo recargar? No, 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 se acerca No, 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 se acerca, se acerca Vaya a eso Vaya lucheada, dios. Golpeadle la puerta, eh. ¿Cómo me lo he lido, tío? Abro. Ok, 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 ok. Carla, ¿hay un first stop? No, no, no. Oh, se volvió a su vez. Wait, wait. Ok, oh, eh. Madre mía. Planta, planta. ¿Fuck? No, no, no. F***. She's inside. Quince, 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 quince. Oooooooooooohhhhhh